...a mi casa, por la ventana, por la puerta o por donde quiera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Escuché bien, escuché bien, escuché bien. Galletitas de manteca, pero con gustos raros. No le vamos a poner ni esencia de vainilla, ni ralladura de naranja, ni ralladura de limón. Le vamos a poner, escuchá, ¿eh? Café, a una. A otra, pimienta, jengibre, yerba mate y té. Sí, son galletitas con sabores particulares, distintos, para animarse a probar algo distinto. Galletitas súper originales, hoy mismo lo vas a ver ahora. ¿Cuál es la base de esta receta? Acá estoy batiendo, desde que empecé a tocar la bici, ya estaba atrás. Canté un poco, bailé otro poco, pero también batía. ¿Qué batía? 200 gramos de manteca comada con 100 gramos de azúcar negra, ¿eh? Yo ya le agregué acá azúcar negra. Acá tenemos para otra recetita, pero acá ya lo batí. Lo batí, al principio cuando agregás el azúcar negra a la manteca, se ven los granitos bien, bien marroncitos entre la manteca amarilla clarita. Batís un rato y va a pasar esto, se va a ir fundiendo el azúcar negra en la manteca y queda como una preparación marrón clarita. Esta es la base para estas galletitas. Particularidad, si no te animas a hacerlas de estos gustos originales y las querés hacer sin ningún tipo de aditivo, son una delicia. La base es una receta que a mí me encanta, típica de Inglaterra, de Escocia, que se llama, escuchen todos, shortbread. Le dicen así ellos el shortbread. Yo me comí mucho shortbread porque me encanta esta recetita. Sí, Juanito, por favor, ahí ya mismo lo pronuncié. The shortbread. Come, come here. Juanito. Sí, come over. Shortbread. ¿Cómo? Shortbread. Shortbread. Yes. Perfecto. Bueno, si alguna vez las comiste, si te trajeron de algún viaje, son una delicia, se deshacen en la boca y tienen un gusto a manteca particular. La caja siempre dice pura manteca. Tenemos esto, me pusieron a los Bills. Qué lindo. Seguro comían un montón de shortbread para hacer las canciones. Voy a dividir en tres bowls porque lo voy a hacer de tres sabores distintos ahora. De café, de pimienta y de jengibre. Arrancamos con la de café. ¿Quieren? Voy a dividir en tres. Una parte acá. Uy, qué mal dividí, por favor. Me iría mal en matemáticas. Ahí vamos a dividir así. Bien. Tres partes. Perfecto. Las de café, ¿cómo las vas a hacer? ¿Tenés café instantáneo en casa? ¿Lo pones en un cuenquito? Y agregas agua de a gotitas, 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 gotitas abajo de la canilla. La idea no es hacer un café, sino es hacer este líquido espeso. Que así, si yo quisiera tomar una cucharada, no, es intomable porque es puro café. Pero le vamos a poner un poquito para que saborice. El sabor del café con la manteca te puedo asegurar que es una delicia total. ¿Qué tipo de café? Café instantáneo. El granulado o el café en polvo. Le contesto a mi productor que me está diciendo, ¿qué tipo de café? Para que vos lo entiendas mejor. Ahí va. Qué linda esa canción, me encanta. Bueno, ahí va. ¿Qué dice, Juanito? Hoy es rojo. Hoy es rojo. Yo traigo una traducción. Él hace las traducciones. Bueno. Primera gacetita, la de café. Atenti. Juanito toma mucho café, por eso tiene mucha energía siempre. La de café. Le digamos, el café instantáneo con un poitito de agua. Vamos mezclando así, se va a tener de un colorcito más oscuro. Esto a gusto, ¿eh? Si le querés poner más café o menos café. Y acordate, si estás mirando el programa y no te animás a hacer las gacetitas con esos gustos locos, haces la base sin nada y te puedo asegurar que el shortbread es una delicia total. Ahí va. Mezclamos bien. Otra base tenemos acá. Acordate que estamos haciendo por uno. 200 de manteca, 100 gramos de azúcar negra y va a tener 240 de harina. ¿Te das cuenta por qué es tan rica esta gacetita? Porque tiene 200 de manteca y en general las masas tienen el doble de harina. Esta no tiene, tiene casi la misma cantidad de harina. Por eso es que se les hace en la boca y por eso es una delicia. Y por eso te digo que la tenés que hacer. Hicimos la de café, ya casi, ahora vamos a avanzar un poquito más, pero ya teñimos la base. Jengibre, no pimienta, pimienta. En pastelería, en muchos, pienso que ahora se usa esto de innovar mucho en la cocina, de hacer espumas de cosas raras. Y se empezó a explicar cosas de la cocina jalada a lo dulce. Por ejemplo, la pimienta, por ejemplo, el aceite de oliva. Y la verdad es que queda bueno porque la pimienta es un condimento que le da un toque picante. Y en una gacetita dulce puede ser muy interesante. Imagínatelo en casa. Datea una sorpresa así para hacer algo distinto. Pimienta, base de manteca, súper negra. Ahí va, pimienta negra. Le estoy poniendo unos granitos. Ahí va, las estabas viendo en cámara. Se ven parecidas, vos las tenés que diferenciar en la placa. Pimientita negra. Uy, ya, viste como en los dibujitos, voy a hacer aquí porque siento la pimienta negra en la nariz. Batimos acá y vamos a la de jengibre. Jengibre, jengibre, es todo de la misma base, súper fácil. Jengibre puedes usar jengibre seco o jengibre fresco, ralladito, finito. Es muy común en otros países de hacer galletitas de jengibre. Excuse me. Excuse me. An apple for you. Ay, me, thank you very much. No, 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 no me animo a más, eh, en inglés. No, por lo cual, no, igual estamos haciendo en chiste. Esta es la de jengibre muy típica. Ginger. Gingerbread cookies. Que son picantonas también en el jengibre seco. Es picantón y vos las comés y decís, ay, pero no estoy acostumbrada a eso. Por eso está bueno probar cosas diferentes, ¿bien? Mezclamos así las tres bases. Sí. Café, pimienta, jengibre, ¿bien? Coffee, pepper and ginger. Ay, perfecto. Mira, podemos hacer un curso de inglés acelerado, ¿entendés? Sí, 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 sí. Tienen, las cecitas tienen butter. Butter, sí. Tienen sugar, black sugar. Tienen flour, que es harina. Y si le digo, give me one. Give me one. Give me one. Coffee. One coffee, one. One doce, una dos ceca, papito. Son buenísimas. Son buenísimas, buenísimas. Permiso, ¿eh? Pruebe, pruebe. That's coffee. Sí, es que sí. El gusto que tiene, hacelo por Dios. No te lo pierdas. Es sensacional, es genial. ¿Me permite que lo llame a Juanito? Claro. Juanito, por favor. Juanito, por favor. Es que es un buen seso. A ver, excuse me, excuse me. No, no era justamente para él, era para decirme, me hacía el favor de repartir a la muchachada. Repartiendo, 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 repartiendo. ¿Esta de qué son? De café. Coffee. 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 De coffee. Muy rica. Sorprenderás. A ver, algo distinto. Acordate que la base era la siguiente. Es fácil de recordar. 200 gramos de manteca pomada. Ajá. Con 100 gramos de azúcar negra. Batís bien hasta que quede marroncito. Una pizca de sal. Siempre. Una pizca de sal. Lo vamos a poner a todas. Tiki. Un touch. Tiki. Tiki. A todas. Y para esta cantidad, 240 gramos de harina 4 ceros está perfecto. Pero, como yo una mezcla la dividí en tres para hacer distintos gustos, voy a dividir la harina en tres. Bien. ¿Me sigue? No te confundí. Estoy haciendo una mezcla de galletitas que dividí en tres, esa misma cantidad, para estar de diferentes gustos. Perfectamente. Ahí va. No lleva huevo. ¿Te diste cuenta de eso? No lleva huevo. Por eso es bien, bien, bien crocantita. Y aunque parece que le faltara harina, no le agregues nada más de harina. ¿Por qué? Es perfecta. Porque querés que te quede... Es la galletita perfecta. Exacto. Querés que te quede ese sabor. Yo si habré comido estas galletitas, en una época las hacía todos los días. Estaba fantasizada. Me encantaba tanto que las hacía todos los días. Ahí va. ¿De todos los gustos? No, neutra. De repente las podés hacer directamente de vainilla, ¿no? Exacto. En la masa esa básica, te mandás un chorretón de vainilla y las haces de vainilla. Vengo insistiendo con esto. Si no te animás a estos gustos locos, o gustos a nada... No son tan locos, ¿eh? Porque el café, por lo menos, la que probé de café, es bárbara. Es bárbara. La de té, el té que tiene de loco, ¿no? No, obvio. Y es medio así, ¿no? De avanzada, atreverse a la de pimienta. Mienta, exactamente. Pero creo que vale la pena probar. ¿Cuáles estamos haciendo ahora? Esta que yo estoy mezclando es la de jengibre. Bien. Ahí va. Mezclamos. Quizáte que la masa queda bien, bien húmeda. Si yo la toco, no la podría estirar así. Queda una masa bien, bien húmeda que se te pega a la mano. Esto es lo que necesitas para que la textura sea crocante. Bien. Es lo que necesitas. Eso me está indicando que tiene manteca importante. Ah, exactamente. De hecho, la característica que ustedes me cargaban del shortbread es... La característica es que tiene pura manteca. No tiene ningún aromatizante más que el sabor de la manteca. Eso es lo que se luce en general en estas galletitas. Espectacular. Mezclamos bien esta que es la de pimienta. Sí, galletita dulce de pimienta. Ahí va. Ya está con eso suficiente. Y la primera que era la de café también. Integramos la parte seca que es simplemente harina 4 ceros con la mantequita. ¿Cómo le vas a dar forma a esto? No me imagino. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa, Cala? Sí, haciendo tortita, aplastándola un poco. Hago una pelotita y me siento encima. Claro. Bueno, bueno. Vamos cerca. Uy, siento el olorcito a café. ¿Viste? Mezcla esa que es la de café y se siente el olorcito a café. Bueno, ¿cómo le damos forma? Dos maneras. Plaquita. Obviamente la plaquita ni hace falta en manteca. No, esto ya tiene manteca, pero para toda la cosecha. Una forma es la siguiente. Agarrás un pedacito, la aplastás, como decías vos, y le das así esta forma rusticona, bien, sobre la placa. Bien. Y otra forma es, en filmar cada masa, hacer un cilindro, y acá, pásame aquel portón. Ahí va, pásame. Ahí va. Hacer un cilindro, yo acá tengo dos cilindros, que los corté ya. Ajá. Ahí va. Y... La metes en un film y la arrollás con el caramelito y se te queda formado un tubo. Exacto. Y lo mandás al freezer o a la heladera. Entonces, tenés ese tubito y cortás, ahí va, las láminas, los medallones, y te queda un poquito más prolisco. Porque la manteca que tiene por acción del frío ya se solidifica, claro. Exactamente. Entonces tenés... Y te quedan perfectingas, ¿eh? Exacto. Estas tres son de café, vamos a hacer de pimienta, ahí va, se me cayó mi auricular con el que escucho Apito Páez. El partido, permítame. Con el que escucho y partió. Ahí va. Ay, cuidado. Gracias. Ahí tengo miedo a romper la oreja. No, no, porque quiero ver si nos hablan, ¿viste? Un poquito. Puse la de pimienta y acá tengo la de jengibre. Ahí va. ¿Y cuánto aconseja del horno? El horno prendido con anterioridad, el horno bajo, el horno fuerte, el horno abierto, cerrado, ¿cómo? Very important question. Ajá. Lo que vamos a hacer es, en el horno van a estar horno medio. Siempre cuando usamos estas preparaciones de pastelería, hace falta aclarar y decir que el horno tiene que estar precalentado. Siempre precalentado. Y en general, la rejilla en el medio del horno, en la mitad del horno. Vamos a poner estas galletitas a cocinarse aproximadamente en horno medio por unos 10 minutos, 12 minutos. Se van a empezar a dorar los bordes y uno las saca. Como ya dije otra vez, cuando las sacas van a estar blandas, no te asustes. Es así. Una vez que se enfríen se van a poner bien crocantes. Y cuando las dejas enfriar bien las podés conservar en una lata cerrada o en un frasco por dos semanas perfectamente. Espectacular, querida. Usted va a seguir dentro de muy poco tiempo.